Todo lo que yo soñé Con tus manos, con tus abrazos, tus besos sobre mis labios de sol Solo veré quedarte entre mi vida, siempre fui tuya, sí Ya no dejes que nada pase, nunca, nada que nos separe, baby Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Estás en cada rincón De mi mundo, mis sueños, en mis deseos, en la señal del amor Que demuestra el camino Un camino distinto, dulce y secreto Que llega a tu corazón No hay minuto del día que yo no viva siempre pensando en vos Ya no dejes que nada pase, nunca, nada que nos separe, baby Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón De mi corazón